oye mis amigos ahora sí que vamos a sacar candela señoras y señores llegaron los trovadores uno de ellos dos va a pasar a la final el pico a pico de los trovadores por mil dólares y tengo por aquí a brian brian buenas noches cómo estás todo bien cuántos años tú tienes mano 14 años tienes 14 años y desde qué edad estás trovando desde los cuatro años desde los cuatro y de qué pueblo tú eres de morobis puerto rico y quien te enseñó a probar pues la verdad yo este es una mata que viene vela de ancestro y pues este mi padre es uno de las personas que más me ha apoyado y me ha ayudado en esto de la de la trova y tus abuelos también trovaban todos mis abuelos y desde ya de ancestros más anteriores o sea que tú lo llevas en la sangre así mismo es muy bien muy bien y ya has competido y ya gracias a dios hace un año ya que llevo compitiendo los concursos de improvisación muy bien y por aquí tengo a mi amigo marcos marco buena noche cómo está usted muy bien muchas saludos a todos usted también viene con experiencia desde pequeño está probando si nosotros vamos ya para 40 años en la trova 40 años mire y usted de qué pueblo viene yo vengo de juanadilla de juanadilla de los poetas muy bien mira muchachos vamos a comenzar el mano a mano luego producción me va a decir quién de ustedes dos pasa a la final por los mil dólares ok vamos a comenzar con marco usted va a empezar ok vamos a ver lo que pasó el domingo para que ustedes vean porque el domingo estuvo mira para pelos mire mire lo que pasó el domingo sacar la cría para ser bueno mis amigos hoy el pie forzado va a ser experiencia o juventud ahí está aquí nos vamos a sacar candela experiencia o juventud terminamos con eso brian muy bien y usted no le tiene miedo a enfrentarse con con alguien más grande que usted bueno vamos para adelante vamos a ver qué pasa aquí cómo es vamos para adelante a ver qué pasa vamos para adelante vamos ahí muy bien marcos comenzamos el mano a mano señoras y señores pico a pico saluda julio césar vamos arriba vamos allá marco comenzamos marco yo no sé quién fue el que puso yo no sé quién fue el que puso conmigo este niño sano porque si aquí yo le gano dirán que es un abuso me van a llamar intruso porque es un muy buen actitud y tú tienes la inquietud de ser un buen trovador debes decidirte por experiencia o juventud lo le lo la y le lo ley le lo la y lo le lo le la un abuso no será un abuso no será de la manera más fiel pues ya estoy a tu nivel y el público y lo verá si tu cría sacarás te hace falta más virtud y frente a la multitud verás aquí lo que hago por eso yo no te halago experiencia o juventud con mi juventud no te halago en experiencia o juventud echa le gallo echa le gallo echa le gallo hay para tener la excelencia para tener la excelencia respeto y educación uno debe vivir con gran entusiasmo y frecuencia tú estás en la adolescencia y muy lleno de salud y aunque tengas la virtud esta noche se verá si aquí va a vencer la experiencia o juventud si aquí va a vencer la experiencia o juventud claro está quien va a vencer claro está quien va a vencer con este verso especial de una manera ideal sé que yo lo puedo hacer marcos tú lo vas a ver si hay grande similitud y con gran exactitud la juventud se reencuentre con una paliza entre experiencia o juventud con una paliza entre experiencia o juventud el aplauso para estos dos gallos óyeme se han dado duro aquí brian y mi amigo marcos pero ahora yo necesito que producción me diga quien pasa a la final por los mil dólares los dos lo han hecho excelente pero solamente uno marcos y brian pasa adelante pasa por los mil dólares vamos a ver producción ahí están buscando quién va a ser el ganador están deliberando toda la producción están verificando a ver quién pasa por los mil dólares marcos o brian productor aquí al ladito productor cuénteme que decidieron estuvimos mira ellos ellos están como tú y yo están como tú y yo porque tú eres una persona con experiencia por eso experiencia y juventud no no experiencia y juventud ahí está como nosotros experiencia y juventud bueno adolfo necesito que me digan quién pasa a la final por los mil dólares ok ganó juventud brian brian el aplauso para brian el aplauso para marco que le hicieron excelente muy bien él pasa a la final por los mil dólares el pico a pico esto está bueno esto está bueno nosotros venimos ya me invito vengo rápido este puerto rico gana no se vaya nadie dos horas se vota el playstation te enteras luego de la pausa en puerto rico gana